Música Buenas tardes a todos. Sé que es la última del día, con lo cual tengo 60 slides, después de comprimirlas desde 90. Esa es la mala noticia. La buena es que no voy a pasar por todas, sino por los conceptos principales. Porque hablando con Juan José Carpintero esta mañana, él decía que de una ponencia como máximo una persona es capaz de retener siete conceptos. Con lo cual, como eso es mucho, pues yo voy a daros un único concepto a retener en 60 slides que vamos a galopar. Vamos a parar en las importantes, pero el concepto es uno único. Y es que todo esto que hemos estado viendo hoy, sobre todo en esta aula que trata de temas del factor humano, de soft skills, de cambio, de cambio cultural, de adaptarse a los nuevos temas, a los nuevos entornos y a los nuevos ambientes, que nos parece como algo un poco difuso. Muy interesantes los mensajes, muy interesantes las reflexiones, muy interesantes el no ser borregos, como comentaba Luis Ignacio antes, pero al final nos queda una parte de incertidumbre. Todo esto está muy interesante, está muy bien, pero ¿yo qué hago? Entonces, yo lo que he pretendido es precisamente dar las respuestas al yo que hago. Y el yo que hago es como trabajamos normalmente en ITSMF en las áreas de gestión de las tecnologías de la información. Y es todo lo implantamos en base a un proceso. Y ese es el concepto que os tenéis que llevar de esta galopada por 60 slides. Y es que todo este tema ambiguo, difuso, de soft skills, de coaching, de cambio cultural, todo ese tipo de cosas se puede estructurar, se puede adoptar y se puede implantar para utilizarlo en un formato como estamos acostumbrados a implantar. Es en un formato estilo proceso-procedimiento-práctica, de buenas prácticas. Y ese es el concepto principal. Muy bien, la ponencia la hago en nombre de Telefónica Global Technology, que es donde trabajo ahora. Soy responsable de los procesos de operaciones. Y, bueno, el resto ya la mayoría lo conocéis y ahí no me voy a entretener. Sí agradecer a que esta ponencia empezó, en realidad, empezó con esa ventaja competitiva que os contaba esta mañana, que consiste en oír charlas grabadas en el móvil. Empecé con Tech Talks y luego, pues de ahí, por algún motivo, me fue llevando a diversas cosas. Eso empieza como hace dos años o así, en el que empiezo a ver los temas, casualmente, entre algunos temas un poquito esotéricos del factor humano y del coaching que viene del ámbito de la psicología y de la energía, con otros temas de coaching más concretos y más pragmáticos, pues de alguna forma empiezo a enterarme, empiezo a darme cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!